Mientras usted se está tomando una cerveza en el casco histórico, mientras usted puede ir a un hotel a disfrutar de cuatro palmitas y una piscina con un poco más de cloro que la piscina de los cubanos, la familia cubana, ponme la miseria Sandy, la familia cubana vive como esta mujer, con sus hijos, en condiciones infrahumanas, por culpa de la dictadura. Esa misma dictadura que cobra miles de dólares, cientos de dólares, para que usted pueda ir a un hotel en Los Cayos. Esa misma dictadura nunca a esta mujer le ha dado ni un vaso de agua. Soy la madre de Elmar Hernández Martínez. Lo que han hecho con ella es un abuso, un abuso. Mira, no tenemos nada, ni colchón, ni nada, ni zapatos para los muchachos, ni ropa, ni nada. Y hemos ido a otro lado y no resuelven nada. Y este gobierno es un mentiroso. Y todo, para hablar, para hablar, para que se vuelven a hablar. Y yo no creo en ello, yo necesito que ustedes me ayudan. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas más que a usted le duele. Que me duele es que los niños no tienen zapatos para ir para la escuela. Este es el problema que me duele a mí, que los niños no tienen zapatos para ir para la escuela. ¿Usted es la abuela de...? Yo, de los niños. Hay muchas, una de las niñas que presentan problemas. Que está enferma, que presenta y que aquí no dice lo que tiene, que tiene una boli, no dice lo que tiene. Y siempre está ingresada. ¿Qué usted cree del gobierno de Samuel Martín? Que esto no sirve, que son unos mentirosos, unos tarebates son. Muchas gracias por sus palabras. Esta gente vive así, en San Juan y Martínez. Muy cerca de donde los hoteles, la gente está gozando, los callos. Las cadenas turísticas, las grandes inversionistas europeas. ¿Verdad? Mira la inauguración, la reapertura de otro hotel, Brisas del Mar. Mira aquí, mira. Todo garantizado, todo pintado, todo restaurado, con bombillos, con lámparas, con agua corriente y con los gordos comunistas ahí. Dándolo todo, viviéndolo todo, ¿viste? Esos gordos, si caminaran una vez a la semana a casa de esa familia que no tiene zapatos para mandar a los niños a la escuela, no tendrían ese colesterol en sangre, los gordos militares. Pero para ellos sí, para ellos sí hay todo. Para ti, lo que hay es el forfollo en la sutura. Para ti, lo que hay es cucaracha. Para ti, lo que hay es cola. Para los tuyos que tienen dinero, porque tú se lo mandas por las tarjetas ICE. Bueno, pues lo que hay es sutura con dinero, ¿verdad? Forfollo con dinero, cola con dinero, sarna con dinero. Pero igual la misma sarna que el que no tiene dinero. Esto es lo único que tiene el cubano hoy en la dictadura cubana. Esto es el único logro de la revolución cubana. La destrucción de todos los cubanos. No hace falta la ayuda, me dice usted. Gracias a Dios, el Departamento de Estado no piensa como las ciberclarias. Hoy se ha publicado por parte del Departamento de Estado en... No, no, el tuit. Ponme el tuit de cosas, por favor. Míralo aquí. Dice aquí, durante casi 20 días, abogando por la ayuda, caballeros, durante casi 20 días, incluso tras una tormenta tropical que golpeara Cuba, el régimen sigue reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada desde Estados Unidos. No hay embargo a la ayuda humanitaria. El régimen está bloqueando estos suministros necesarios, no los Estados Unidos. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que usted llame a todos los congresistas. Necesitamos que usted llame a las autoridades. Necesitamos que usted se haga sentir donde quiera que esté. No podemos callarnos, no podemos dejar la ayuda a un lado, no podemos hablar con más fuerza de algo que no sea la ayuda humanitaria. ¿Tú sabes por qué? Porque ya la ayuda humanitaria está en tierras cubanas. Y es la dictadura cubana la que no quiere que el pueblo de Cuba, esas 15.000 familias, reciban esa ayuda que está retenida en el Mariel. Por eso tenemos que seguir impulsando esta causa con fuerza. Entre todos, señores, esta ayuda es de todos. Estas donaciones fueron entre todos y entre todos tenemos que hacer que sean entregadas. Testimonios de por qué hacen falta la ayuda en Cuba. Miles, cientos, aquí algunos. Soy una cubana, madre soltera, sola, vivo sola, tengo dos hijos. Y yo opino de que ya que el gobierno cubano no puede abastecer al pueblo de Cuba, por qué nos permite que estas ayudas lleguen al pueblo a las manos de las personas que estamos realmente necesitadas, que necesitamos esta ayuda. Quiero hacer llegar a saber que necesitamos la ayuda porque ya que ellos no se llenan de poder ayudarnos, que nos dejen esta ayuda que nos han dado. Yo tengo conocimiento de que llegó los hermanos del exilio, mandaron una ayuda para el pueblo, pero que el Estado no la quiere, tiene el barco retenido. Y queremos saber por qué eso sucede, que nos den una explicación y que traten de ayudarnos todos los que podamos, porque miren las condiciones que vivo, no tengo comida suficiente, no tengo aseo personal, viven en una condición muy pésima, y si nos mandaron esa ayuda es lógico que no la devuelvan. Por lo menos yo necesito saber el por qué esa ayuda no la dejan llegar aquí a nosotros, sobre todo a mí y a otras personas, tanto como yo o peores que yo, que la necesiten. En mi caso, miren, mi hermano tiene una enfermedad de alcoholismo, como lo pueden ver. Tengo una nieta de tres años, que está inválida, no habla, no camina, está pendiente ahora una operación. ¿De dónde yo voy a sacar para esa alimentación para esa niña? Estamos pasando necesidad, hambre, no tenemos aseo, no tenemos nada, y los hermanos nos recogieron una ayuda y nos la mandaron. El gobierno la tiene varada en el puerto y no nos la quiere dejar entrar. Yo le exijo que no dejen entrar la ayuda. Miren en las condiciones que está mi vivienda. Estoy agregada en una casa con mi bebé de un año y ocho meses, porque no tengo dónde vivir, porque mi vivienda se cayó, y no tengo cómo construir mi vivienda, porque el gobierno no ayuda, y puesto que él no ayuda, que permita que otros ayuden. Por favor, déjense de tanto abuso. Dejen entrar la ayuda que el exilio, los hermanos del exilio, nos mandaron. ¡Bravo! Reclama tu ayuda, cubano, por favor, sal a la calle, reclama tu ayuda. Y usted en Estados Unidos, usted en Europa, usted en cualquier parte del mundo que esté, llame a su gobierno. Si usted está en Europa, recuerde que nosotros tenemos una forma para denunciar que usted puede descargar en nuestras plataformas. La forma que dejó Santiago Alpizar, por favor, esta solicitud, que es una solicitud oficial que usted puede llenar y entregar en la embajada de su país, si usted vive en Europa, para la comunidad europea, haga un reclamo a la comunidad europea para que ayude a que la carga sea liberada por la dictadura cubana. Ahí está la aplicación, está en todas nuestras páginas. Por favor, donde quiera que usted esté, en cualquier país del mundo, baje este formulario, llene el formulario, diríjase a la embajada, a la sede de la Unión Europea, a las embajadas cubanas, y exijamos entre todos que se libere la ayuda. Hagámoslo en un tuitazo al jefe de la aduana, otra vez al jefe de la aduana general de la República de Cuba. Vamos a hacerle, por favor, al señor Nelson Cordobés Reyes, este hombre que es uno de los responsables, no solamente el único, porque seguramente ahí está dando órdenes todo el mundo, que tiene secuestrada esta carga. Vamos a sus redes sociales, por favor. No dejemos enfriar esto, que es tan importante para los nuestros. ¿Están listos, mis gastaceros? A la una, a las dos, y a las... Preparados, a la tarde. Reclama tu ayuda, quiero mi ayuda. Liberen la ayuda a las redes de Nelson Cordobés Reyes, este hombre que es el jefe, el manager general, el dueño de la aduana general de la República. A ellos, a sus redes. Vamos a llenarle la cuenta de Twitter. Vamos a hablarle en todas las plataformas, igual a la cuenta de la aduana general de la República. Vamos allí, y vamos a ser constantes, y vamos a ser insoportables. Pero vamos a hacerlo. Vamos a ser insoportables.